En primer lugar, sobre Galicia tenemos que valorar de forma muy positiva, extraordinariamente positiva, el resultado que ha obtenido nuestra fuerza política en la coalición que se ha establecido con ANOVA, Los Verdes y otras organizaciones. Hemos pasado de no tener presencia en el Parlamento gallego a obtener nueve diputados, nueve escaños, con un 14% de los votos, con 200.000 gallegos y gallegas, que nos han dado su confianza para representarles en el Parlamento gallego en estos cuatro años que vienen. En segundo lugar, queremos valorar las elecciones en Euskadi. El resultado, evidentemente, es un resultado para nosotros más triste. Es un resultado que no nos permite, de alguna forma, hacer el mismo análisis que hemos hecho en Galicia. Por eso, en primer lugar, queremos manifestar nuestra solidaridad plena con los compañeros y compañeras, que me consta porque he estado ahí en campaña, como también en Galicia, que han hecho una campaña, una especie de batalla épica, en una campaña con pocos recursos, con determinados medios privados muy en contra y, además, con dificultades para situar la nueva sigla de Esquerra Nietzsche, situarla también en la cabeza de los vascos y las vascas. Es decir, que llegaran a entender que Esquerra Nietzsche era el referente de Izquierda Unida en Euskadi.